No puede ser que el Partido Socialista, cada vez que se vota algo que tiene que ver con Cantabria, es no permanente, es decir, nuestras reclamaciones no las apoya, sin embargo, falta tiempo de apoyar todo lo que pide Cataluña. Es decir, nosotros defendemos un modelo de financiación para las comunidades autónomas que ellos no están defendiendo y, sin embargo, Cataluña les pide mil millones de transferencias de dinero para las cercanías ferroviarias y les falta tiempo de decirles que sí, esto es lo que tiene, esto es una de las consecuencias de que Sánchez esté preso de los nacionalistas. En Madrid, el Congreso y el Senado sigue trabajando en julio. Tenemos delante alguien que puede atestiguarlo, el niño Fernández. ¿Por qué en Cantabria, en julio, los diputados se van de vacaciones, excepto 4, 5, 6, 7, que son los que acuden a las mesas? Pues están de fiesta de fiesta. Bueno, no es así. No se va de vacaciones, alguno irá, o alguno va a acoger unos días, pero que no haya plenos, y no quiere decir que no se esté trabajando. Nosotros hoy mismo, por ejemplo, llevamos toda la mañana las reuniones aquí. Sí, pero son ustedes los portavoces. Bueno, yo no soy portavoz, y estoy aquí siempre, que no estoy en Madrid. Bueno, los currelas. Sí, pero vamos a verlo. Aquí se trabajan los temas, hay muchas reuniones para tratar de llegar a colmos en muchos asuntos, se preparan iniciativas, y luego hay otra parte de la actividad política, no es propiamente actividad parlamentaria, pero es esa actividad política que, bueno, pues hace unos días ha sido la Virgen del Carmen, la Magdalena, el otro, las fiestas locales que se celebran por distintos puntos de Cantabria, donde normalmente cualquier tipo de acontecimiento religioso, festivo, cultural, deportivo, siempre cuenta con la presencia de diputados, no solo del Partido Popular, de los demás grupos, que bueno que asistimos a todo esto, y yo creo que la idea de atender toda esta agenda social a lo largo del verano, pues es una de las obligaciones que tenemos y que hemos tenido siempre. Yo siempre lo he dicho, yo me he pasado los veranos desde que estoy aquí, de pueblo en pueblo, de acto en acto, y con una actividad no menor que la del invierno, aunque no haya plenos. Entonces, bueno, simplemente no es ninguna justificación, pero es bueno que la gente sepa que el trabajo político no solo son los plenos y las comisiones y las iniciativas, sino también estar en la calle, y es muy importante estar en la calle y estar con la gente y escuchar. Y luego, como todo, como en todos los oficios y en todas las profesiones y en todos los trabajos, hay quien se implica más, quien lo atiende muchísimo, quien asiste a todo, quien procura estar con la gente, y hay quien lo atiende menos, pero eso yo creo que pasará en todas las profesiones, también en la suya, ¿no? Hay quien se interesa más y se implica más por los temas que otros, es decir, yo creo que eso va un poco en el espíritu de cada uno. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a dejarlo. Sí. Porque los diputados y los maestros son los únicos que cuentan un periodo vacacional, aunque sea para ir de fiesta en fiesta. Yo insisto en que no son vacaciones, pero bueno, aunque sea para ir... Los maestros no sé cómo es. No, no, los maestros también se preparan, lógicamente. Siempre he oído que en julio van a los centros educativos, creo, y preparan un poco todo el temario de... Claro, no es el mismo trabajo que en abril, no lo sé, pero bueno, no lo sé. Yo lo que hacen los demás no lo sé, sé lo que hago yo, y puedo garantizarles que no estoy de vacaciones. ¿Por qué se dice que el Partido Socialista vota en contra de los pescadores de Cantabria? Bueno, han cometido yo creo que una equivocación. El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Senado que se debatió en el mes de mayo en defensa de los pescadores que trabajan a la costera de Verdel, especialmente con el oficio de anzuelo. Ahora explico un poco todo esto. Y esa misma iniciativa, no esa misma, se debatió en el Senado y fue aprobada una serie de peticiones al Gobierno de España para que ponga en marcha una serie de cuestiones con el fin de mejorar la situación de los pescadores que trabajan a la costera de Verdel con el método de anzuelo. Esa misma, o una parte de esa petición, la hemos llevado a otro órgano, que es la Comisión Vista, Congreso-Senado para la Unión Europea, en el sentido de que creemos que buena parte del problema que están teniendo tiene que ver con las negociaciones de las cuotas pesqueras y de las importaciones de pescado entre la Unión Europea y otros países. Bueno, entonces lo hemos llevado, ya han votado en contra y creemos que se han equivocado. Explico rápidamente el tema. España tiene unos derechos de pesca de Verdel de aproximadamente 30 millones de kilos al año. Esos derechos se reparten. Una parte para la flota de arrastre, los barcos que pescan con red de arrastre, es muy pequeña. Una parte para la flota de cerco, que tiene también una cantidad muy pequeña, y otra parte para la flota de pequeños barcos, motoras, baluceras, que pescan con el método de anzuelo. Durante los últimos 3-4 años, no más, se ha producido un descenso importantísimo de la presencia de Verdel en el Golfo de Vizcaya, en el Cantábrico. Un descenso muy grande. Eso no ha afectado especialmente a los de cerco, porque tienen la capacidad de pescar su pequeña cuota en 2-3 mareas, pero sí ha afectado a los pescadores de anzuelo, porque esos trabajaban ese oficio durante 2-3 meses e iban pescando día a día unas pequeñas cantidades que les permitían generar unos ingresos. De hecho, las dos costeras de las que vive esta flota es el Verdel y el Bonito de Cacea. Entonces, al producirse ese descenso tan grande de la presencia de Verdel en el Cantábrico, pues la costera para estos barcos ha quedado reducida a la mínima expresión y ha sido desastrosa. ¿Por qué se ha producido este descenso del Verdel en el Cantábrico? Porque, si bien España pesca 30 millones de kilos y ha reducido su cuota, gracias a que la Unión Europea ha adoptado el acuerdo de reducir el esfuerzo pesquero de la caballa del Atlántico, que se llama Overdel-Mosarda, todos los países de la Unión Europea lo han reducido. Sin embargo, países cuyas flotas faenan en las mismas aguas, pero que ellos no pertenecen a la Unión Europea, lo han incrementado. Noruega pesca 300 millones de kilos, Islandia 160 millones, Islas Feroe 140 millones, Groenlandia 80 o 70 millones de kilos. Entonces, de poco sirve que tú rebajes un 10% de 30 millones a 28 si Noruega incrementa de 240 a 300 millones. Entonces, hemos dicho al ministro de España defienda usted en la Unión Europea una estrategia de negociación en defensa de los pescadores. Tenemos que la Unión Europea no puede regular lo que pesca Noruega y lo que pesca Islandia relativamente, porque le puede decir o usted reduce su esfuerzo pesquero, como estamos haciendo los demás, o yo le reduzco a usted la cuota de importación de salmón que vende en la Unión Europea. Esto es lo que le hemos dicho. Pues el Partido Socialista ha votado en contra. Pero bueno, el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado para lo único que tiene oídos es para las peticiones que hacen los nacionalistas de Cataluña. Es decir, lo demás no les interesa, solo es ese servilismo, esa sumisión, ese doblegarse ante lo que les exigen los independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana y Justicia de Cataluña. Otro ejemplo. Hemos debatido, aquí en el Parlamento de Cantabria, el 12 de febrero de 2024, se aprobó una resolución en la que fijábamos las necesidades de Cantabria en relación con el Estado relativas a las infraestructuras de transportes, las carreteras y los ferrocarriles. Es decir, todas las necesidades de Cantabria en un documento y se lo enviamos al Estado. Se aprobó aquí el 12 de febrero de 2024 con el voto a favor del PP, del Partido Regionalista y de Vox y la abstención del PSOE. Ahí pedimos el tema de la alta velocidad, ahí pedimos las cercanías ferroviarias que están abandonadas, la Autovía Burgos-Aguilar de Campó, el tercer carril Polanco-Vezana, el tercer carril Condizcán, el tercer carril Condizcán, el tercer carril Condizcán, todo en un documento. Nosotros hemos llevado una iniciativa al Senado, yo mismo la he defendido como senador por designación autonómica, en la que pedíamos al Senado que hiciera suya la reivindicación que había aprobado el Parlamento de Cantabria en su propuesta de resolución de 12 de febrero de 2024. Pues esto se ha debatido el día 25 o 26 de junio en la Comisión General de Comunidades Autónomas y el PSOE ha votado en contra. Entonces, yo creo que no puede ser que el Partido Socialista cada vez que se vota algo que tiene que ver con Cantabria es no permanente. Es decir, nuestras reclamaciones no las apoya, sin embargo, falta tiempo de apoyar todo lo que pide Cataluña. Es decir, nosotros defendemos un modelo de financiación para las comunidades autónomas que ellos no están defendiendo y sin embargo, Cataluña les pide mil millones de transferencias de dinero para las cercanías ferroviarias y les falta tiempo de decirles que sí. Esto es lo que tiene, esto es una de las consecuencias de que Sánchez esté preso de los nacionalistas catalanes. Ahí lo es. La financiación, ¿qué va a pasar? Bueno, mi opinión es que esta legislatura no se va a tocar el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas porque se necesita encuadrar muchas aspiraciones, se necesita alcanzar muchos consensos, se necesita poner de acuerdo a muchas, a todas las comunidades autónomas o una inmensa mayoría, se necesita un gran acuerdo político y yo creo que el gobierno de Sánchez que gobierna en precario que es incapaz de aprobar nada no va a ser capaz de alcanzar ese acuerdo. Es decir, un gobierno que en su primer año de mandato solo ha sido capaz de aprobar una ley, una, que es la ley de amnistía y es incapaz de aprobar nada más, me cuesta creer que vaya a ser capaz de poner en marcha un gran pacto político nacional como es el que se requiere para modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Creo que la legislatura nacional va a durar muy poco porque la situación en la que se encuentra el presidente del gobierno y el gobierno mismo, la falta de apoyos parlamentarios, la precariedad parlamentaria en la que se encuentra, creo que va a hacer que esta legislatura tenga muy poco recorrido y desde luego me cuesta creer que pueda alcanzarse un acuerdo de la envergadura del que requeriría impacto para modificar el sistema de financiación de comunidades autónomas. Nosotros lo que decimos es que en esa negociación que se abra, cuando se abra, Cantabria tiene que defender la vigencia del actual modelo que se basa en que el Estado transfiere recursos a las comunidades autónomas no por criterio de población sino por el criterio del coste efectivo de los servicios, nosotros defendemos ese modelo, pero desde luego lo que defendemos por encima de todo es que el modelo por el cual el Estado transfiere los recursos a las comunidades autónomas debe pactarse entre todas las comunidades autónomas y el Estado en una mesa, no el Estado con cada una de las comunidades autónomas individualmente, porque entonces nos pueden hacer trampas y porque entonces pueden salir perjudicados los más débiles, quienes son los más débiles, quienes somos los más débiles, los más pequeños, no podemos consentir que el gobierno de Sánchez negocie directamente con Cataluña un sistema de financiación específico, singular, propio, privilegiado para Cataluña, porque al final eso se va a hacer a costa de los demás y a costa de los más pequeños, no podemos consentir esto como cuando dicen que le van a quitar la deuda a Cataluña y se va a hacer cargo de ella al Estado, 15.000 millones de euros, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de la deuda de Cataluña, de la gente de la Generalitat de Cataluña? Que se le dé facilidades para pagarlo, que se haga un plan de viabilidad como cualquiera que tiene una deuda, con los bancos, unas amortizaciones, que lo hagan ellos, pero ¿por qué me tengo que hacer cargo yo con mis impuestos, con mi esfuerzo? ¿Por qué el contribuyente de Cantabria o el de Galicia o el de Asturias o el de Extremadura tiene que hacerse cargo de la deuda de Cataluña? Es decir, ¿por qué Sánchez tenía que comprar los votos de una serie de diputados para obtener la investidura para alcanzar la presidencia del gobierno después de haber perdido las elecciones? Pues no estoy de acuerdo y nosotros vamos a pelear hasta el final en contra de eso. Recientemente, Vox ha roto con el Partido Popular en el resto de España, pero bueno, aquí desde el principio las relaciones estaban rota, pienso por la postura de Vox que evidentemente es un... No vamos a engañarnos, hay una inquina personal entre la máxima a la portavoz de Vox y la presidenta. No es mala nuestra relación con Vox aquí. Nosotros en el Parlamento de Cantabria tenemos buena relación con incluso personal con todos los diputados y hablamos muchas cosas. Vengo de estar toda la mañana reunido con los otros grupos hablando de unas cuestiones que esperamos sacar adelante. No, lo que sí es cierto... Mirando la actitud de la portavoz de Vox como mira como se diría la presidenta, ahí hay una inquina personal. Digo, no, no he terminado. Ahora ha llegado el momento de que Cantabria y el PP le diga al resto de compañeros ¿veis cómo se puede gobernar en minoría? Teníamos nosotros razón. Vamos a ver, nosotros yo no hablaría, bueno, cada uno aprecia las cosas como las ve, como las percibe, pero yo no hablaría de mala relación ni mucho menos. Nosotros hemos aprobado muchas cosas con Vox y otras muchas con el Partido Regionalista y muchísimas 27 votos, por ejemplo, todo ese tema que hablaba antes de infraestructuras, de financiación autonómica, de todo esto, 27 votos en una posición los 15 del PP, los 8 del PRC y los 4 de Vox frente a los 8 del PSOE. Hemos aprobado muchísimas cosas con ellos, pero es verdad que cuando arrancó la legislatura decidimos gobernar solos en minoría. Había dos opciones o gobernar en coalición con Vox y disfrutar de una mayoría cómoda en el Parlamento o gobernar en minoría mediante acuerdos puntuales y unas veces con Vox, otras con el Partido Regionalista o con los dos. Optamos por la segunda. Sabíamos... En esa opción, evidentemente, el Partido Popular en Cantabria se definió como centro derecha. Claro, nosotros... ...al no perece en la práctica con la derecha. Nosotros intentamos evitar una situación que yo creo que no es buena que era la de la política de bloques. Es decir, nosotros podíamos haber sumado 19 combos frente a 16 de otro bloque PRC-PSOE. Pero nos parecía más interesante gobernar solos no por tener más competencias ni más gobierno que eso no nos preocupaba sino gobernar solos en el sentido de buscar los acuerdos a un lado o a otro buscar un poco alianzas más amplias en lo político y en lo social. Creíamos que lo muy representativo de la sociedad de Cantabria eran nuestros 15 diputados y también los 61.000 votantes que habían votado al PRC y los 32.000 que habían votado a Vox. Es decir, ir a un espacio social más amplio y establecer un gobierno un poco más para todos aunque exigiera más diálogo más trabajo más negociación más acuerdos más conversaciones con todos optamos por esa fórmula. Yo creo que a Cantabria le ha ido bien este año con esta fórmula no ha habido ninguna estridencia no ha habido ninguna ruptura social en dos bloques no ha habido ninguna tensión o tensiones que ha habido igual en otros lugares y además me parece que el hecho de que sin haberse cumplido un año Vox haya abandonado los gobiernos de las cinco regiones donde gobernaba con el PP pues parece que nos ha acabado dando la razón porque ahora los demás están solos. ¿Por qué se ha producido esto en Vox? Yo tengo una teoría pero el resto es que no hay un PRC de comunidad autónoma prácticamente no hay otra muletilla ya veremos qué va a pasar bueno no sé nosotros vamos a ir viendo en cada región cómo se va sustanciando esto pero nosotros estamos satisfechos de este primer año de gobierno en Cantabria en minoría una posición de minoría pero una posición de muchísimo diálogo y de muchísimos acuerdos con los demás grupos y al final bueno pues claro si nosotros hubiéramos gobernado con Vox desde el principio pues ahora estaríamos solos pero a lo mejor sin esa relación trabajada de diálogo con los demás grupos que hemos venido digamos que trabajando valga la redundancia a lo largo de este último año yo creo que Vox ha roto es decir han provocado su salida de esos gobiernos donde tenían una presencia muy minoritaria pero donde tenía presencia Extremadura Castilla León Comunidad Valenciana Aragón y Murcia yo creo que lo han hecho porque allí donde Vox gobernaba los resultados electorales para Vox eran mucho peores que donde no gobernaba claro se les veía la patita pero del cuento yo creo que si si uno lee los resultados de las elecciones europeas por ejemplo observa que el descenso de Vox era mucho mayor en regiones como Castilla y León que en regiones como Cataluña donde gobernaban claro es que gobernar también genera un desgaste es que hablar es muy fácil pero gobernar pues es más complicado y entonces no digo que nadie esté intentando engañar a nadie simplemente que tú puedes creer que es relativamente fácil hacer o no sé qué o no sé cuánto y luego cuando llegas pues no es tan sencillo o los resultados no te dan la razón Senador y por el otro lado hemos hablado de la derecha del Partido Popular vamos al centro regionalista por así denominarlo ¿cómo están las relaciones? porque en la calle se intuye que hay relación PP-PRC para rato bueno yo no sé si va a haber para rato lo que sí puedo decir es que hoy cualquier iniciativa que tenemos que tramitar en el nuevo gobierno en el Parlamento de Cantabria nosotros nos sentamos a hablar con el Partido Regionalista y nos escuchan y lo estudian y lo valoramos y tal y también con vos o sea también nos sentamos con vos y nos escuchan y muchas cosas aprobamos con ellos unos o cuantos es más complicada la relación con el Partido Socialista no en lo personal que en general con casi todos ellos es buena sino en el sentido de que yo creo que el Partido Socialista ha adoptado una posición en Cantabria de aislarse de todos los demás y aislarse de todos los cauces de diálogo y de todas las mesas de diálogo y parece que están como muy satisfechos en esa posición de quedarse solos y votar en contra de todos ellos solos yo creo que se equivocan pero bueno es una estrategia política que respeto aunque creo que se equivocan pero nuestra posición con los demás es buena y con el Partido Regionalista lo es es decir nosotros aquí hablamos muchísimas cosas y bueno algunas veces llegamos a acuerdos y otras esto es lo propio de una cámara democrática entonces en ese sentido yo creo que este año ha funcionado bien las cosas es verdad que de la misma manera que Vox tiene sus sus orientaciones es decir sus debates internos yo creo que esto es una de las razones que ha dado lugar a que Abascal haya impuesto a las direcciones de Vox en Valencia Murcia Aragón Castilla y León y Extremadura les haya impuesto romper con el PP yo creo que ninguno de ellos quería y ahí lo ha impuesto a Abascal un tema interno de ellos mis sensaciones que porque creen que en esas regiones tienen más más desgaste de votos que en las otras pues esa situación interna de Vox y la situación interna del Partido Regionalista pues hay una cosa que es obvia es un partido que se ha constituido yo creo que se fundó en 1977 hace pues 40 y tantos años en torno a una figura de un gran liderazgo carismático probablemente no tanto cuando se fundó porque había otras figuras como el profesor Eduardo Obregón Barreda o algunos otros pero luego con los años yo creo que el papel de Herrera en este partido ha sido esencial es evidente un líder carismático que lo aglutinaba todo y en este momento bueno pues se abre el debate interno muy razonable de tener que que abrir una nueva etapa en el partido yo creo que ellos también tienen un gran trabajo por delante en ese sentido bueno que a lo mejor probablemente condicione la orientación futura del Partido Regionalista para los próximos años o las próximas décadas porque no es lo mismo que la dirección que surja del Partido Regionalista en su día cuando concluya no culmine en su proceso sucesorio tenga una afinidad mayor con el Partido Popular con lo que es el centro político el centro derecha político en la región o lo tenga con el Partido Socialista sobre todo con este Partido Socialista tan que yo creo que está muy lejos de la socialdemocracia es un Partido Socialista muy escorago en la izquierda probablemente por por la marea que les arrastra desde Madrid y que les arrastra por los acuerdos de Sánchez con partidos situados en la radicalidad de la izquierda como son bueno pues todo ese conglomerado de partidos en torno a Sumar en torno a Podemos y sobre todo los independentistas es decir es que el viaje que ha hecho el Partido Socialista en muy pocos años y que le ha llevado a gobernar hoy con Bildu por ejemplo pues yo creo que es un viaje muy duro de asimilar para la inmensa mayoría de la sociedad española y me creo que para muchísimos militantes y componentes del Partido Socialista que hace cuatro días veían lo que era Bildu y creo que les tiene que costar ver que hoy es su socio preferente de gobierno ¡Gracias! ¡Gracias!